Para dividir empezamos colocando los números, el que diga entre viene por aquí adentro. Viendo este primer número vemos que no es menor que este, así que podemos empezar con ese 8. Así que acá 2 por cuánto para que me salga 8 o cercano sin pasarme, por 4 exacto sale 8. Restamos, queda 0 y como ya se restó baja el otro. No olvides que 0 a este lado no vale nada. Listo, pero a pesar de que ha bajado este número es menor que el que está aquí adentro. En esos casos tendría que bajar otro, pero como no hay, ahí termina. Y como terminó con el que bajó, acá va un 0, un 0 más y listo, ahí queda. ¿Es exacta? No. ¿Por qué no? Si aquí al final hubiera quedado 0, hubiera sido exacta, pero no fue así. Residuo es justo ese último número, o sea el 1. Cociente lo que quedó ahí que es el 40, dividiendo es lo que hemos dividido, o sea 81 y divisor entre el que hemos dividido. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.